Bienvenidos a nuestro canal Chiquitinas Creando Ideas Hola Chiquitines y Chiquitinas, espero que se encuentren bien Hoy realizaremos un detalle en honor a una chiquitina suscriptora que nos apoya desde la Sabina Citlatepet, Veracruz Y un saludo a todos nuestros suscriptores ¡A comenzar! Los materiales a utilizar son Fomi diamantado Y normal El color de su preferencia Una pruma Silicón caliente Y un prumón Primer paso Dibujamos nuestro personaje Ok ¡Gracias! 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 Una vez terminado, así nos quedará Lo recortamos ¡Gracias! 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 Luego, lo calcamos en nuestro foamy. Colocamos nuestro molde. Lo recortamos. Y así nos quedarán. Unimos nuestros moldes con silicón caliente, como si fueran rompecabezas. Colocamos la parte de que serán los ojos de nuestro personaje a los cachetes, con silicón caliente. Estamos todos todos los cachetes. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Y así nos quedará. Colocamos la nariz en forma de corazón. Le colocamos la sonrisa. Primero, realizamos una línea delgada para que resalte la sonrisa. Le colocamos el con caliente y así nos quedará. Colocamos por detrás de los cachetes. Y así nos quedará. Formamos bigotitos de diferentes tamaños. Y se lo colocamos. Y así nos quedarán. Colocamos los ojos con círculos. Pero si no tenemos foamy, podemos utilizar las semillas de estropajo. Lo abrimos lentamente para que no se nos caigan las semillas. El estropajo es una planta tropical multidimensional. Para artículos domésticos, alimento, forraje, ornamento y medicina. Por último, realizamos líneas con el plumón permanente. Y así nos quedará. Con los pedacitos de foamy que nos sobraron, podemos forrar la bruma. Y finalmente, así nos quedará. Esperamos que lo que hoy hemos compartido sea de utilidad. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en otro video. Recuerda suscribirte para conocer más tips. Y si fue de su agrado, regálanos un like. ¡Adiós!